Ya te olvidé, te juro que no quiero recordar todo lo que me hiciste pasar. No te amo más, me dices que sin mí no vivirá, que mi amor nunca supiste valorar. Vete con él, con ese hombre que jurabas que era mejor que yo, en cosas del amor jamás llegaré a ser como él. Y el resto de tus días conmigo no querías volver. Pero estás aquí, ahora me dices que sin mí no puedes ya vivir, que tu cielo ha cambiado de color. Necesitas a ti que te dé tu amor, pero ese no soy yo. Pero estás aquí, las cadenas que tenía atadas hasta aquí, se han roto por tu hoyo y mi olor. No siento mucho, pero soy quien dice no, no es grande, por favor. No estás aquí, me dices que no puedes oír, que no puedes oír, pero no estás aquí. Y ahora me dices que sin mí no puedes ya vivir Que tu cielo ha cambiado de color Necesitas a quien quede de su amor Pero ese no soy yo Pero estás aquí Y las cadenas que tenía dadas hacia mí Se han roto por tu odio y mi dolor Lo siento mucho, pero soy quien dice no Ahora tengo otro amor Ahora tengo otro amor ¡Oh! Gracias por ver el video